Somos Foodmas, tu canal. Somos Foodmas, tu canal. Viene abierto Mauricio Martínez, primero Sigali. Sigali queda corto, presionando por allí. Va San Pablo Piccali Ciero, buen pase para Ciccali Ciero. Cargaba contra Sigali, Martínez. Ya va saliendo por bajo. Arias, Moreno. Sigali. Con el aliento ficticio, por supuesto, de los hinchas paulistas. A volver a empezar la academia con Sigali. Sigali, Moreno. Neri Domínguez, Sigali. El pelotazo es de Sigali. Vinicius y Igor Gómez, sobre la línea, no se fue esa pelota. Rodrigo Néstor, Sigali. Cáceres que retrocede, Sigali. 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 Que le asesin. Dos de muchos. Cáceres que muñece. Són, las de cuidadas. Són, los de los vagy hombres. La presión era deliciero, Igor Gómez está con Sigali, valeo, Sigali toca y va, Sigali, se viene Racing, va Sigali, gran maniobra, centro atrás, Neri Domínguez, Sigali va sobre la banda, Sigali juega hacia adentro, Sigali asegura con Neri, Igor Gómez, hasta allí lo tomaba Sigali. Y atención, se viene Rodrigo Néstor para Lissiero, Lissiero, Sigali, le hacen a Miranda entre Igor Gómez y Lissiero, la va cambiando Sigali, hizo Igor Gómez, gran pie a pie del chileno, Mena la deja de memoria, Sigali que gana, Sao Paulo en el Morumbi, Sigali, Sigali que va a jugar con Arias. Ven como Martínez está sobre la derecha y Sigali como centro, Sigali que no puede Martínez, Sigali y Arias, no fue fácil. Los brasileños y Arias, se termina quedando ese balón que terminó complicando. Pasen muy atrás para Leonardo Sigali, el exhombre del Dinamo Zagreb. Neri Domínguez con Sigali, Moreno quedó de espalda, las presiones de Rodrigo Néstor. Intenta Igor Gómez, va saliendo Sigali. Leo Sigali. Sigali frontal, sale Sao Paulo rápido, Benítez, anticipo de Sigali. Diego Costa, Vítor Bueno que intenta, Sigali, Sara, se la lleva a Gabriel Sara, Sigali que se barre. Chancalai que descarga, Sigali. Cuando la pelota pica es un problema. Para Rojas el paraguayo, de cabeza Sigali. Miranda. Juega Leo Sigali. Y atención que responde Sao Paulo, Leo que intenta filtrar, Sigali. Gabriel Sar en el área, quitando y contrarrestando Sigali. Como quedó a mitad de Camino Marquinio, se pasó. Y va la... ¡Suscríbete y çalışa al canal!